Y las palmas arriba, esto me gaya papá Ay perrucí, con amor, con amor Dante Ruiz, Santiago No tengas miedo, ven, siéntate y hablemos Yo sé que estás con él, desde hace mucho tiempo Y sabes que yo soy, aquel que te comprende Y también estaré, contigo para siempre Sé que no eres feliz, fingiendo que lo quieres Por eso estás aquí, mirándome de frente Mirándome de frente, mirándome de frente ¿Cómo dice conmigo el cuente? Es que hoy vine aquí por ti Vine a darte amor, te quiero hacer feliz Ya no llores más, con el dolor regresas Es que yo vivo hoy por ti Vine a darte amor, te quiero hacer feliz Ya no llores más, con el dolor regresas No regresas Eso Con sentimiento, nutria Con amor, con amor Gustavito Rodríguez En Rosario, con su mujer Como Y las palmas A ver, mira, mira, mira Me engaja, papá Formosa Domingo Rebolero A ver cómo dice conmigo Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado ¿Cómo dicen las chicas solteras? Mujer pata, mujer sensual Arriba, arriba, arriba Extremadamente cósmica ¿Qué qué? ¿Qué qué? Dramatizas todos tus movimientos ¿Pero qué? Pero no comprendes Que se escuche bien fuerte Como dicen Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Y las palmas arriba, 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 arriba Vamos, Carlitos, mania, vamos Y las palmas, y las palmas Arriba, arriba Come, come, come Me, me, me gaya Si no es para casarnos Un ratito nomás A ver si lo conocen Porque me conoces bien Sabes lo que quiero hacer Me gusta como baila La forma en que me miras Y como te mueves abajo, arriba Todo lo que me gusta Todo lo que te gusta Me quiero besarte, acariciarte Y comerte toda La única que quiero eres tú Porque sabes lo que quiero La única que quiero eres tú Porque sabes cómo hacerlo La única que quiero eres tú Necesito tus besos La única que quiero eres tú Tú, 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 tú Yo viviré tú ¡Gracias! Gracias.